Hola mis dobles, bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje que había revisado en un video en vivo en Facebook y este está hecho con productos de México. Así que vamos a empezar. Primero ya saben como siempre utilizo una base, luego vamos a utilizar esta paleta de Bisú que es la ejecutiva. Vamos a tomar este rubor como transición. Es un color muy suavecito, así que lo vamos a utilizar y lo vamos a difuminar muy bien. Luego vamos a tomar esta sombra azul y la vamos a aplicar debajo de lo que es la sombra de transición. Ok, lo que vamos a hacer es como combinar los dos colores. Ahora vamos a utilizar lo que es un corrector. Este es en el tono almendra y lo vamos a usar con esta brochita sintética que es de Joss Aragón y vamos a hacer un casi completo, o sea cut crease, casi completo. Luego vamos a tomar esta sombra gris que es mate y la vamos a aplicar a toquecitos. Ahora vamos a tomar un poquito más del color azul. Como lo vamos a aplicar encima del corrector, bueno, se puede ver claramente que la pigmentación es mucho más intensa. Así que esta parte solamente la vamos a poner a toquecitos, de afuera hacia adentro. Ahora vamos a utilizar nuevamente el color azul. El color gris y vamos a difuminar esta transición entre el color gris y el azul. Ahora tomaremos esta sombra que es más clarita y la vamos a poner al inicio para formar un degrade con el color gris. Luego tomamos un brillo, este es de OPV, así que lo vamos a aplicar en el cut crease. Luego limpiamos la área externa como pueden ver del párpado y luego vamos a aplicar con un poquito de base para dejarlo limpio esa zona. Aplicamos un delineador, este es el mate ink que es de LUR y vamos a hacer un delineador. Ya tenemos esta línea así que nos va a guiar a poder realizar el delineado mucho más fácil. Luego tomaré este lápiz marrón oscuro de Makeup Geek y lo vamos a aplicar en la línea del agua superior e inferior. Puedes aplicar también un lápiz negro o de otro color. Este lápiz mismo marrón vamos a aplicar también debajo de las pestañas pequeñas. Ahora vamos a utilizar esta sombra que es también mate en un color como guinda. Luego lo vamos a aplicar encima del lápiz marrón. Esto nos va a dar como que un poquito más de intensidad. Ok, lo difuminamos un poquito y luego en el lagrimal vamos a hacer un piquito. Esto nos va a ayudar también a que el ojo se vea como que un poquito más alargado. También voy a poner este iluminador que es así como medio plateadito. Y lo vamos a poner debajo del piquito del lagrimal. Esto es, bueno, pueden omitir esa parte. Yo lo hago más como para resaltar. Pero también pueden ver ustedes que las sombras que utilicé son sombras de Bisú. Así que no son sombras caras ni nada. Ahora vamos a utilizar estas sombras, estas pestañitas, perdón, de Kimo Lashes. Esta de acá es de mi amiga Cristina. Así que ya saben tienen el código CADOL1 si es que quieren obtener sus pestañas. Ok, por último limpiamos la zona. Aplicamos lo que tenemos que aplicar. A mí me pidieron que recreara este maquillaje para YouTube ya que yo lo había hecho para Facebook. Y bueno mis dolls, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Es una paletita de Bisú que la verdad me gustó mucho la combinación. Así que nos vemos hasta el próximo video. Cuídense de mucho y no te olvides de darle un dedito arriba y suscribirte al canal. Nos vemos.